No te confundas que nada es lo que parece Sabes que yo no tengo la culpa de tener carita de inocente Rosadita la mejilla y el libro Le hago un camuflaje porque soy Una nena con un floco que 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 También tengo a mi lado lo que 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 Así que acordate como de que eras linda pero no sabes que Soy una nena con un floco que que También tengo a mi lado lo que 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 Así que acordate como de que eras linda pero no sabes que 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 Soy una perro munición Si me lo sabes vuelvo en un floco que que Como hermana con su Si no sirve una que no te Una nena coqueta rosita de paro Soy una loquita pero me malandra Quiero uno, dos, tres, cuatro eliminado que sale de un pirá Aunque soy cutie cutie por la buena su story Y me robo de esa nena Y es que esa bolsita canela pero si me falla seré tu condena Porque la prima lo tiene quien quiere si no es que Después de cara tú sí que tengo la portera Vamos a ver que tu veré Rosita la mejilla y el hipo Ella es un camuflaje porque soy Una nena con un floco que 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 También tengo a mi lado lo que 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 Así que acordate como de que que Mira linda pero no saberte Soy una nena con un floco que 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 También tengo a mi lado lo que 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 Así que acordate como de que Mira linda pero no saberte Si me lo sabes vuelvo en un floco que que Si me lo sabes vuelvo en un floco que que Tengo a mi lado lo que que Si no sirve una que esa tola No te confundas que ella no sabe lo que parece Sorry que yo no tengo la culpa De tener carita de inocente No te confundas que me lo sabes Tengo una, lo que 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 que